Palabra de mujer Palabra de mujer Palabra de mujer Palabra de mujer digamos, se debe a los alimentos que yo consumo. Lo que la persona debe hacer, si tiene o si ya le dijeron, porque el problema es que muchas personas creen que tienen y en realidad no lo tienen el problema. Hay otras que ya fueron informadas por la pareja. Hay otras que lo tienen y no creen. No lo creen también. Entonces, si alguien ya les dijo, si ellos realmente, alguien de la familia o la pareja ha sentido este problema. Por favor, dígale. Dígale. No, es verdad, es verdad, porque si no la gente se va apartando. Es natural. O sea, las personas que están cerca ya no quieren estar cerca de una persona que huele mal. ¿Y qué te mide específicamente esta maquinita? Son gases, son gases en realidad. Entonces, esta maquinita uno lo que hace es poner como una bombillita en la boca y ella se mantiene funcionando. Uno lo que hace es cerrar levemente la boca y la bombilla dentro de la cavidad oral y entonces en un cierto periodo de tiempo lo que da es un número. Entonces, ¿qué es lo importante de la máquina? Que uno, sabiendo el número, que a partir de un rango ya es una halitosis, ¿cierto? Entonces uno determina que el paciente sí la tiene o no la tiene. Y si el tratamiento que está siendo implantado está funcionando o no está funcionando. Entonces, si el número obviamente baja, quiere decir que estamos por un buen camino en el tratamiento ejecutado. Doctor, y a nivel bucal, que es su área, ¿cuál es el tratamiento que se lleva? Por ejemplo, uno tiene que lavarse los dientes más veces al día, usar mágico mental, usar otro tipo de enjuague. ¿Es precisamente el tratamiento o es otro? ¿O depende de las causas? Indudablemente depende de las causas. Pero yo me voy a ir de usted. Una de las cosas que la gente poca importancia le da es el tema de la limpieza de la lengua. La lengua tiene muchas papilas. Vamos a suponer que mis dedos son papilas gustativas. Entonces, macroscópicamente hablando, ¿no? Entonces, entre mis dedos se van a depositar células muertas. Las células muertas son de descamación de la propia cavidad oral. Entonces, esas células que se van depositando, imagínense, van llenando todos estos espacios. Todo elemento muerto tiende a oler mal. Restos de alimentos, etcétera, etcétera. Igual las mejillas. Exacto. Entonces, todo eso debe ser limpiado. Existen unos limpiadores de lengua que si ustedes le pasan del fondo hacia... Los cepillos vienen ahora. Ahora vienen los cepillos. Pero no son tan eficientes. ¿Sabe qué pasa? El cepillo, como ya tiene una altura específica, porque uno lo tiene que volcar y las cerdas quedan hacia arriba, muchas veces al ir hacia el fondo, esas cerdas tocan el paladar blando y generan arcada. Entonces, lo que hay que hacer es utilizar un pequeño raspador de plástico. Hay inclusive otros que son de acero inoxidable, como para que no tenga o vaya guardando, digamos, mal olores, etcétera, etcétera. Entonces, hay diferentes tipos de limpiadores. Es fundamental la limpieza. Doctor, yo siempre digo, mire, cuando tenemos un especialista acá, nos vamos agregando cosas de las que preocuparnos y ocuparnos. Pero, siendo realista y no me puedo comprar este... Lo que pasa es que es muy barato. ¿Y está en la farmacia? Es tan barato como... es más barato que un cepillo dental. ¿Está en la farmacia? Sí, claro. ¿Limpiador de lengua? ¿Limpiador de lengua? Tiene que haber una cosa. Doctor, ¿y qué otras consecuencias me puede traer el mal aliento, hablando oralmente? En realidad, usted me hizo una pregunta. ¿Qué provoca el mal aliento? Problemas de acúmulos bacterianos. O sea, las personas que no tienen buena higiene, como usted me preguntaba, porque no usan hilo dental todos los días, porque no se cepillan adecuadamente. Muchos se cepillan, pero de forma inadecuada. Van acumulando bacterias. Las bacterias se van multiplicando por la presencia de los alimentos que ingerimos todos los días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasan a ser millones de bacterias acumuladas que generan mal olor. Entonces, esas bacterias, como yo escuchaba hace un momento la bonita entrevista que hicieron anteriormente, la boca es llena de bacterias. Inclusive, la boca tiene más bacterias, por lo que me parezca, que el ano. Entonces, esa cantidad de bacterias se va multiplicando si es que hay una patología instalada, por ejemplo. Entonces, las personas que sangran de las encías, al cepillarse los dientes, ya tienen una patología. ¿Qué puede ser? Iniciándose la patología, pero ya la tienen. Porque nada en el cuerpo sangra todos los días. ¿No es cierto? Nada, absolutamente. Los ojos no sangran, la piel no sangra. Nada debe sangrar todos los días. ¿Cierto? Entonces, esas personas tienen que ir a un dentista para hacer un tratamiento adecuado, para tener una buena higiene y posteriormente tener una buena salud. Nosotros le trasladamos nuestra consulta y nuestras dudas también a un gastroenterólogo. Le preguntamos, cuando no se trata de un problema oral, ¿qué pasa con el estómago? El doctor Arturo Suárez nos respondió. Palabra de mujer. Entre las causas importantes de halitosis están todas las enfermedades ligadas a las encías, están ligadas a las caries, están ligadas a las faringitis, están ligadas a las amigdalitis, puntasias, están ligadas a enfermedades de los senos, de los senos maxilares y los senos frontales. Entonces, todo eso que es purulento o de composición puede provocar olor. Y también aire que viene de pulmón, ¿de acuerdo? Cuando hay problemas pulmonares. Y aire que viene de estómago. Y el estómago, ese aire generalmente, la mayor parte de las veces es un aire que está ligado a la producción de urea por el helicobacter pylori, ¿no es cierto? En gran parte. Pesquisar una halitosis es multidisciplinario, ¿no es cierto? Comienza la cosa con los dentistas, continúa con una radiografía de senos frontales y paranas nasales, continúa con una revisión exhaustiva de la boca y la garganta, continúa con radiografías de tórax y continúa con pesquisas de licobacter pylori. No podemos decir quién va a tener halitosis o no. O sea, generalmente la descubren los cortejos o la corteja. O los papás en los niños, porque puede haber halitosis en niños. Pero de todas maneras, los tratamientos no son absolutos, a veces pueden ser hasta excepcionantes, pero son multidisciplinarios. Hay que abordarlos desde todos esos puntos de vista que yo le digo. Palabra de mujer. Como bien decía el doctor Suárez, pueden ser muchas las causas de esta halitosis. Mencionaba él el tema de los senos paranasales, que puede estar ligado también a problemas gastroenterólogos, úlceras, también personas que se someten a radioterapias, a quimioterapias, pueden tener este problema. En esos casos, doctor, ¿usted trabaja de manera directa con el especialista para optar por un tratamiento adecuado? Sí. Si el paciente tiene un problema oncológico, por ejemplo, y ha recibido radio o quimioterapia, y con ese tratamiento ha reducido la salivación, porque el tema en la boca que es muy importante es la cantidad de saliva que producimos. Si hay poca saliva, existe como en cualquier elemento en el cuerpo, si no hay lubricación, hay irritación. Y acaba habiendo muerte celular nuevamente. Entonces, esas células muertas se depositan sobre la lengua y vamos acumulando nuevamente bacterias, células muertas. El ciclo se vuelve a producir. Consecuentemente, tenemos nuevamente malos olores saliendo de la boca. Es importante la hidratación. Sí. Se iba a preguntar, ¿cómo se comparte simplemente tomando agua? Es una de las cosas. Hay medicaciones, o sea, hay medicamentos que pueden producir baja producción de saliva. Entonces, hay que ver si las glándulas salivales están funcionando bien. Entonces, hay test para hacer todo eso. Entonces, en el protocolo que nosotros tenemos en la clínica, verificamos la producción de saliva, verificamos el tipo de dieta que tiene el paciente, verificamos, medimos cuánto de elitosis tiene, etc. ¿Qué alimentos son prohibidos, por ejemplo? ¿Qué le decimos? Mira, usted tiene elitosis, no tome café, no come esto. Pero depende del organismo. Seguramente cada organismo reacciona. Pero debe haber alimentos genéricos, por ejemplo, coliflor, ajo. Claro, el ajo, el ajo, mantenerte alejada, digamos. Ahí no hay mucha ciencia, ¿no? Y no soy vampiro, ¿no? Pero, ¿qué alimentos? Bucales. Indudablemente que la carne vacuna es un problema, ¿no? Porque la carne vacuna tiene una digestión muy lenta, tiene una, sufre una putrefacción. Y además de que se quedan los dientes. Pero eso tiene que ser removido con el hilo dental. Pero es que hay gente que yo, por eso le digo que es importante, porque hay mucha gente que no lo usa y no lo sabe usar. Y eso también es una causa importantísima del mal aliento. Definitivamente. ¿Qué más que otros alimentos quiero que termine? No, hay alimentos, los condimentos muy fuertes son elementos que provocan alitosis. Que se yo, usted, el cigarro, hay personas que piensan que fumando se les va a pasar y empeoran. Peor, el cigarro. Entonces, son una serie de elementos que se van sumando, ¿no? Es como ir acrecentando la vida. ¿Y puede ser hereditario? No, no, yo creo que este es un tema meramente fisiológico, personal. Se combate mucho con el tema de higiene personal, bucal, individual. Hablaba usted hace un momento del tema de la producción de la saliva. ¿Qué ocurre con estas personas que cumplen con una higiene bucal adecuada antes de echarse a dormir y en la mañana amanecen con mal aliento? Bueno, el problema del dormir, no es que hay problema, el descansar en la noche, reduce todos los niveles de secreción en el cuerpo entero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener menor cantidad de saliva. Consecuentemente, al despertar, sería normal que estemos con un aliento distinto. ¿El aliento mañanero es normal? El mañanero es normal. Ah, claro. Le va a salir, la ves celos, el aliento aclara el doctor. Le aclárenlo. Después de cepillarse, obviamente, los dientes, todo debe volver a la normalidad definitivamente desde el punto de vista de aliento. ¿Sabe usted que salimos a la calle y le preguntamos a la gente por qué creen que se produce el mal olor? Esto fue lo que, el mal aliento, perdón, esto fue lo que nos respondieron. ¿Estoy? Palabra de mujer. Bueno, depende, ¿no? Porque he visto a otras personas que sufren gastritis, diabetes y le produce el mal aliento. Por el tipo de comida y por la falta de higiene. Por no cepillarse, todo eso. Y por el digestión. Son varias razones, ¿no? La digestión, qué comidas uno come. Por la falta de higiene y por la comida chatarra que uno come. Que produce problemas gastrointestinales, lo cual produce halitosis. Bueno, eso es por la mala higiene, ¿no? O por la mala alimentación. Tal vez se puede decir por la mala higiene. Quizá la gastritis. Por el estómago sucio y no cepillarse los dientes, ansiarse la boca. Tal vez el estómago sucio lo tiene. Yo creo que por la mala alimentación que tenemos a diario. Cuando uno está mal, enfermo del hígado, riñones, que bueno, uno no se alimenta bien. Una mala alimentación que uno consume. Doctor, me gustaría que podamos aconsejar y enseñar correctamente a las personas la higiene básica para que no tropecemos con este mal aliento que causa un mal momento y una mala charla. El procedimiento. Primero, ¿qué sería? ¿El hilo dental, cepillo o enjuague? Definitivamente el hilo dental. El primer paso de una higiene bucal es el uso del hilo dental para remover la placa bacteriana y restos de alimentos que quedan entre los dientes. Y el uso es de un lado y del otro, ¿no? Claro, el paso del hilo dental... Él es mi profe, ¿no? Él es mi profe. Él tiene un profe particular. El uso del hilo dental no es solamente entrar en el contacto entre dos dientes. Tiene que uno apegarse a la superficie de un diente y hacer movimiento. Yo siempre le digo, es como ilustrar el talón del zapato. El talón, además. Talón del zapato. Porque tiene que doblar. El hilo dental tiene que ir de encuentro a la superficie. Posteriormente a la otra superficie en la misma pasada. O sea, son dos superficies que usted va a limpiar de un lado y del otro. La gente solo entra y sale, entra y sale, entra y sale. Así es. No sacas nada. No, porque es una acción mecánica. ¿Cuánto me tiene que tomar esto? Siendo realista. Mire, el cepillado normalmente toma tres minutos, lo mínimo. Tres minutos, lo mínimo. El hilo dental puede tomarle los otros tres. O sea, en seis minutos, máximo diez minutos que usted usa si usted usa un enjuague bucal. Que hay que tener también mucho cuidado con los enjuagues. A ver, cuéntame, porque a mí me encanta el enjuague bucal. Vamos por paso, vamos por paso. El hilo dental, después la cepillada. Bueno, entonces el hilo dental tiene que abarcar todas las superficies de la boca. Si hacemos un conteo de superficies que ustedes limpian, más o menos, con el hilo dental, es prácticamente la mitad de las superficies dentarias que tenemos en la boca. O sea, es como si usted se cepille de arriba y deje cepillárselo de arriba. Claro. Si es que no hace el hilo dental, ¿ok? Entonces el hilo dental es muy importante. Primero, porque después el cepillo va a barrer todas las bacterias que salieron del interior del espacio interdental. Posteriormente, el cepillo dental, con las técnicas específicas y con un cepillo específico también. No pueden usarse cepillos demasiado duros, porque esos van a lastimar y sobre todo van a rayar el esmalte. Después las personas dicen, ¿por qué mis dientes se me ponen tan oscuros tan rápidamente cuando tomo un vino o una cosa? Pero es porque el esmalte está rayado, ¿ok? Los han rayado con alguna estructura muy abrasiva. Posteriormente vendría el enjuague. El enjuague existe hoy en día, hay mucho marketing de por medio, y hoy en día el enjuague viene a ser como un perfume, es una parte de perfumería. Pero no nos podemos olvidar que muchos enjuagues tienen elementos antibacterianos. O sea, eliminan bacterias. Al ser colocados en la boca van a eliminar bacterias buenas y bacterias malas. Yo, desde mi punto de vista, usar enjuague bucal todos los santos días, llega a ser contraproducente. ¿Por qué? Porque usted está eliminando muchas bacterias. Ay, a mí me encanta lo más. La boca tiene que tener un equilibrio. Es como una selva. No pueden desarrollarse demasiados leones porque se comen, digamos, a la puchilla. ¿Cuántas veces al día lo puedo usar? Yo, al día, yo le recomendaría que no lo use todos los días, que use de tiempos en tiempos. Tres veces a la semana. Pero no, alguna cosa así. Y si me lo tomo un día por medio. Por ejemplo, a lo que quería llegar es que hay algunos enjuague bucales que tienen alcohol en su composición. El alcohol seca las mucosas. Y volvemos al tema de la boca seca. Al secar la mucosa, las células nuevamente se mueren, se descaman y volvemos a tener mal aliento. O sea que en lugar de mejorar el mal aliento, estoy empeorando. Están empeorando. Además, hay algunos, o habían, los están sacando del mercado, algunos enjuague bucales que tienen tanto alcohol que si usted hace un alcotest, le da positivo. La tutis sería, a mí que no me gusta el alcohol, da el alcotest positivo. Le da positivo y entonces, eso es porque tiene demasiado alcohol. Por esa sensación de, ¿no? Después de un enjuague. Pero es puro alcohol. La misma sensación que da el whisky. Doctor, un poco a manera de cierre, ¿qué recomendaciones nos podría dar como para tener una higiene bucal impecable y evitar la alitosis? Bueno, la boca definitivamente es el camino de entrada de todo lo que ponemos en el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, hay que cuidarla muy bien. La recomendación es que visiten a sus odontólogos, hagan una buena higiene oral, que es algo que es parte del día a día de un ser humano. Bueno, mantengan tanto las encías como los dientes sanos, que van a tener una vida tranquila. Indudablemente que el tema de alimentación es fundamental. Hoy en día cada vez se le da más énfasis a la selección de los alimentos que consumimos. Entonces, observa mucho el consumo de café, el consumo de, obviamente, alcohol, picante. El picante también irrita demasiado y mata células, etc. Carne roja. Carne roja, indudablemente. Entonces, lo importante es mantenerse por lo menos dos veces al año, visitar al odontólogo, hacerse una limpieza y evitar demasiado el uso de perfumerías que al final nos pueden llevar a otros problemas. Son indudablemente buenos los enjuagues cuando se necesitan. Por ejemplo, cuando fue el paciente sometido a un tratamiento odontológico, una cirugía, etc. Mire, al pía de la letra, doctor, vamos a seguir cada uno de sus consejos. Muchísimas gracias al doctor Luis Ferredo, odontólogo, quien habló con nosotros sobre el hálito. Es una fiesta, no hay mal que por bien no venga. No dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón.